La escuela especializada en ingeniería ITCAFEPADE lanzará a partir del 2019 su nueva carrera de técnico en energías renovables, la cual tendrá una duración de dos años de estudio. Vamos a formar técnicos con la capacidad de utilizar tecnologías, materiales y procedimientos para desempeñarse como proyectistas instalador, técnico operador y de mantenimiento en sistemas de generación de energía con fuentes renovables. A fin de contribuir al desarrollo sostenible de El Salvador, disminuyendo la dependencia de los combustibles, fósiles importados como petróleo, carbón y gas, que ya lo sabemos, y utilizando los potenciales que existen en nuestro país en las fuentes renovables. Con especial énfasis en la energía solar fotovoltaica, tanto autónoma como conectada a red, energía solar térmica y biomasa, además de conocimientos de los sistemas de generación de energía geotérmica, hidroeléctrica y eólica. Realmente este esfuerzo que ha hecho ITCA, con la ayuda de USAID, pues viene a llenar un vacío que ya a gritos se estaba pidiendo en El Salvador que se llenase, porque pues estamos llegando al imperio de las energías renovables. Esta carrera ayudará a El Salvador a que escale una mejor posición en el ranking internacional de competitividad en el desarrollo de energías renovables y todo con ayuda de USAID RTI, del Clúster de Eficiencia Energética. Realmente nos va a escalar una mejor posición en el ranking internacional de competitividad en el desarrollo de energías renovables y al mismo tiempo con los diferentes recursos que genere la carrera. Se podrá apoyar procesos de reconstrucción de la ciudadanía, mejores en la actividad educativa y en la salud, en la vigencia y demás de los derechos humanos, en el aporte decidido a reducir los efectos del cambio climático.